Música Queremos denunciar a nombre de Suntra la detención arbitraria de 33 compañeros del proyecto Central Park, ubicado en la Transímica, los cuales fueron sacados de su gran mayoría de proyectos donde estaban laborando al momento en que ingresó de forma ilegal la policía y otros fueron detenidos cuando transitaban por la acera en dirección al proyecto. Esta es una situación de represión absurda, aberrante, a la que está acostumbrado Martinelli, Mulino y el director de la policía. Queremos denunciar el hecho de que inicialmente se había planteado de que iban a ser puestos a orden de autoridad administrativa competente, es decir, el corredor del área de Pueblo Nuevo. Luego llegaron los abogados de la policía con un asesor ejecutado Pérez y torciendo la investigación como acostumbran, dieron orden de que los compañeros fueran puestos a órdenes de la Fiscalía Auxiliar para tratar de imputarle el delito que ellos crean pertinente a hacer. Es importante decir que una vez más el Ministerio Público actúa de forma política, que no flexa a los destinos y designios de Martinelli, no se respeta el debido proceso, no se respetan las garantías fundamentales y este instrumento político que tiene Martinelli para perseguir a los trabajadores y a la comunidad, pues simplemente tiene que ser repudiado por la población. Hacemos un llamado a los gobiernos de la Constitución a cerrar filas, a mantener las acciones convocadas para el día lunes en adelante, de salir en protesta en su proyecto en horas de la mañana y al mediodía y prepararnos para la marcha simultánea que estamos convocando en el área de Panamá. Creemos que en el área de Boca del Toro se hará la misma en Chiriquí y en Beragua, de manera tal que el pueblo tenga la oportunidad de salir a mostrar su descontento contra este gobierno incapaz, contra este gobierno corrupto, contra este gobierno anárquico, contra este gobierno que no respeta la garantía y derechos fundamentales. Es lo que queríamos denunciar en la tarde de hoy. ¿Qué medidas piensan tomar ustedes como sindicato de la construcción, la detención de estos excompañeros? Bueno, las medidas ya están anunciadas por parte del sindicato, junto a las movilizaciones, las acciones legales de los abogados nuestros que ya están en los tribunales, haciendo lo que corresponda hacer en medio de este conflicto, pero no cabe duda de que esto puede agudizar la crisis que ya vive el país a raíz de las arbitrariedades que comete Martinelli, que comete Mulino y que comete Gustavo Pérez. ¿Qué opinión le merece la introducción de las líneas de comunicación vía celular? Otra arbitrariedad más, a Martinelli nadie le cree, a su gobierno nadie le cree, a los séquitos que lo rodean nadie le cree, ellos mandaron a cortar la comunicación y hoy salen con la cara desvergonzada y sinvergüenza que tienen a decir que no fue así. Ellos son violadores de los derechos humanos, son los masacradores de boca del toro, es decir que el país ya conoce quiénes son y el país le va a poner orden a todos estos sinvergüenzas y descarados violadores de derechos humanos. ¿Qué mensaje le pueden mandar a las autoridades sobre la crisis que está viviendo hoy día el país? La situación es concreta, hay una crisis institucional, el mensaje al pueblo, no a las autoridades, el pueblo, ha llegado la hora de la constituyente originaria autoconvocada con plenos poderes, ha llegado la hora de barrer toda esta podredumbre inquistada en el Estado y en el gobierno a través del cambio democrático, a través del PRD, a través del anuncismo y a través de estos partidos satélites que alrededor de ellos gravitan, que no son alternativas para la población y su necesidad. De allí que debemos luchar contra el alto costo de la vida, que debemos luchar por la constituyente original, que debemos estar en solidaridad con los hermanos del pueblo nobe que están luchando para el respeto de su autodeterminación y de su tierra, y el respeto a sus autoridades tradicionales. En tanto cuanto eso es así, la unidad del pueblo es la única que puede hacer poner orden en un momento determinado, coyuntural, que estamos viviendo en este mundo. sin lucha, no hay victoria sin lucha, no hay victoria la pelea es peñalú la pelea es peñalú viva la resistencia del pueblo nobre viva la resistencia del pueblo para el pueblo es liberación ¡Liberación, liberación, liberación, liberación!